Buenas Nena disculpa La tuve casualidad no sabes por aquí donde queda una chatarrería Estoy buscando desde hace rato para decir ver nuestros tarritos Para decir me gano 1500 pesos por cada tarrito No sabes donde queda Ajá nena pero ven acá y tu porque me miras así Mira me mira más los ojos porque me miras para acá abajo que tengo Estoy más vestido que Estoy divino Te gusta Me gusta Me encanta Ah bueno que bien ven acá estoy buscando la chatarrería Pareciendo los tarritos estos a ver si me gano para la comida de hoy Tu no sabes donde queda Mira para allá Ajá Ajá Vas a doblar o sea a la derecha Pero a la derecha para allá o para la izquierda Yo no se las direcciones A la derecha mi amor vas a doblar así Pero cual es la derecha De este lado la mano de este lado Debe haber un mensaje oculto Ok esta mano Esta mano Ajá Mira tu vas a coger así Ajá doblo para acá Ajá Sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? Y vas a doblar Ajá nena pero tu porque me miras así como bolosa ¿Qué te pasa? Así como me estás mirando Mira esa cara Ay sabes que me encantan tus pies Nadie se ha preocupado tanto por mí Me encantan mis pies ¿Cuánto calzas tu 42? Calzo 45 talla bebé Golosa ¿Te gustan qué? Me encanta porque por ahí tienes que escuchar el dicho que dicen de los hombres que tienen el pie grande Ajá ¿Cuál es ese dicho? ¿Qué pasa a los hombres que tienen el pie? A ti tienes grande también A ti tienes grande también La verdad que yo tengo mi aparato bastante responsable Ahora si vienen los chidos Mira te voy a decir que me lo hice Mira Te voy a dar un millón ¿Un millón? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me vas a dar? ¿Para qué? 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 La mamá se me va a parar Creo que te estoy diciendo ¿Qué? Yo te compro esas botellas ¿Me las vas a comprar? No Mira Esta vale 2.500 Pero ven acá Pero ven acá Cálmate Ven, ven, ven Cálmate 100.000 pesos Por las botellas estas Y todo este paquete es tuyo Soy hirico ¿Pero déjame tocarle? ¿Pero quieres tocarle? ¿Pero quieres tocarle? Háblame claro Dime 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 qué quieres hacer Dime Dime qué quieres hacer Dime qué cojo por esa cargante 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 Te cojo unas galletaditas bien ricas ¿Pero? 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero me encanta que te mojas de arrecho! ¡Pero sí mami! ¿Pero dónde quieres que te lleve? Me gusta que me peguen Que me maltrato Así que te vayan por el cuello Me encanta cómo haces con esos ojos ¿Dónde me vas a llevar? Llévanme rápido Quiero comerte toitica Una mujer de verdad Verdad golosa que eres Me encanta ¿Dónde me vas a llevar? Llévanme rápido A tu casa enseguida Vamos, Kio Vamos, Kio Debo esa vaina de chitado Mi momento ha llegado Vamos, vamos rápido Ay Dios mío Padre San Vamos, vamos, vamos